La gente de la tercera edad ha respondido sobre su familia. Bueno, estamos aquí. Esperamos lograr el objetivo, que es ir a la... A la defensoría. ¿Cómo ha sido? ¿Ha caminado? ¿Desean dejar que era pasos lentos, pero firmes? Pero firmes. Desmayaron. Adelante. El mensaje que le deja de ánimo y optimismo a toda la población que... Que sigamos adelante, que no desmayemos. Esto es una lucha de paciencia y de fortaleza. ¿A todos esos jóvenes que han entregado todo? Los jóvenes, por el tipo. Yo estoy aquí con los jóvenes. Yo digo, bueno, si a mí me pasa algo, no importa. Ya yo he vivido. Pero que no siga habiendo tanta fortaleza y acabando con tantos jóvenes. No hay derecho. Que los jóvenes ahora... Estamos en esta lucha por los jóvenes. Porque en verdad no tienen ningún futuro.